y qué pasa mi gente cómo están espero se encuentren realmente bien en esta oportunidad vamos a aprender a limitar el uso de la cpu a windows defender esto vamos a observarlo dando clic derecho aquí en la barra de tareas y oprimiendo administrador de tareas se nos va a abrir esta ventana la vamos a maximizar y aquí ustedes van a poder observar que en el caso de ustedes puede que les aparezca la cpu con un 90% de uso o un 100% como se lo voy a mostrar a continuación en pantalla ese uso puede salirles debido a windows defender que les consume bastante porcentaje de su cpu e incluso en algunas ocasiones un 100% no deja recursos para otros trabajos entonces lo que vamos a hacer en este vídeo es limitar el uso del procesador para microsoft defender de tal modo que cuando se ejecuten tareas que tengan que ver con la seguridad de windows no sature todos los recursos del sistema así que bien una vez visto eso vamos a oprimir las teclas windows más r se nos va a abrir esta ventana de ejecutar y vamos a escribir gpedit.msc y le damos a aceptar si ustedes no tienen gpedit instalado en su equipo les voy a dejar aquí en la esquina superior del vídeo un link para que lo descarguen lo instalen súper fácil y rápido y bueno mi gente una vez aquí le vamos a dar en plantillas administrativas desplegamos de esta manera luego le vamos a dar en componentes de windows luego le vamos a dar en antivirus de microsoft defender un clic después le vamos a dar en detección doble clic y aquí nos vamos a configuración y vamos a buscar esta opción que dice especificar el porcentaje máximo de uso de cpu durante un examen le vamos a dar doble clic se nos va a abrir esta nueva ventana le vamos a dar en habilitada y vamos a poner aquí un 20% o lo que a ustedes les parezca conveniente le vamos a dar en aplicar aceptar ya podemos cerrar aquí y ahora vamos a verificar que efectivamente se haya hecho este cambio para eso le vamos a dar clic derecho aquí en el botón de inicio le vamos a dar en windows power cell administrador le tenemos que dar en este que dice administrador un clic nos va a pedir un permiso le vamos a dar que sí y aquí vamos a escribir el siguiente comando gpu p date espacio es las force le vamos a dar enter y aquí nos va a mostrar la actualización de la directiva que ya acabamos de modificar y aquí nos dice ya efectivamente la actualización de la directiva de equipo se completó correctamente se completó correctamente la actualización de directiva usuario y de esta manera ya tendrán limitado el uso de la cpu a windows defender y pues bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy recuerden que si fue de su agrado pueden dejar un buen me gusta compartir con sus amigos suscribirse y muy importante activar la campana de notificaciones para que estén al tanto del nuevo contenido yo soy mister nelson nos vemos en un próximo vídeo bye